hola 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 de nuevo que gran gusto saludarles y bueno en este momento me encantaría que mientras se van uniendo me vayan confirmando primero que me escuchan que me están viendo bien que me escuchan claramente también que me dejen saber que están acá y que están que están participando activamente de esto y yo lo digo muchas veces y es porque es muy fácil distraernos con toda la información a la que tenemos acceso muy fácil distraernos con todo con todas las cosas que vemos en las redes sociales y por eso muchas veces es importante que tu cerebro se enganche activamente y decir espera un minuto vamos a prestarle atención a esto vamos a ver qué de utilidad saco con esto y para ello hay que prestar atención y una de las formas de enganchar nuestra mente es activamente involucrándote y eso es dejando un comentario dándole me gusta saludando lo que sea decir ah no aquí estoy aquí estoy entonces por eso me encanta que que me puedan comentar y me puedan me puedan comentar me puedan dejar un saludo acá y pues obviamente que me confirmen que me están escuchando sería maravilloso bueno mi nombre es Karen Vega tengo el gusto de dedicarme a todos estos temas de coaching del liderazgo del potencial humano desde hace ya digamos que de manera no oficial de manera no formal hace décadas siempre ha sido un tema que me ha apasionado y de manera oficial ya casi dos décadas en las que explorado todo tipo de herramientas información técnicas con el propósito de llevar mi vida a un estado de plenitud a un estado de gozo a un estado de esplendor y también para superar muchas de las cosas que sentía que me limitaban me obstaculizaban me me martirizaban y y gracias a eso dedicado mi vida profesional ahora entrenando a otras personas que quieren usar las herramientas efectivas de cómo lograr eso una vida en esplendor en todos los aspectos de su vida como compartirlo con otros ya sea que se dediquen al coaching ya sea que se dediquen a facilitar diferentes tipos de cosas con otros seres humanos y para mí eso es supremamente valioso porque es primero el empoderar verdaderamente esas personas que quieren probablemente como tú hacer la diferencia en la vida de otros y hacerlo de una manera efectiva de una manera que funcione y que funcione para ti y a la vez porque yo creo que esa es la forma en que podemos esa es la única forma en la que podemos construir el mundo que queremos de acuerdo cuando nosotros ayudamos a que alguien transforme su vida a que alguien campo transforme su perspectiva a una perspectiva de bienestar común que salga desde adentro esa es la forma de cambiar el mundo porque vamos a ser personas viviendo en bienestar donde es imposible que no generemos un mundo en bienestar pero no podemos esperar un mundo diferente cuando las personas viven angustiadas ansiosas nerviosas con una serie de temas emocionales frustraciones resentimientos y desde ahí queremos crear un mundo en bienestar pues obviamente nunca va a ser un match por eso estos temas son son tan importantes de acuerdo ahora si quieres profundizar más en esto si quieres tener herramientas que funcionen en tu vida y aún no has participado en nuestro taller virtual sobre cómo dejar esos ciclos limitantes esas costumbres limitantes cómo dejarlas atrás y cómo así construir crear disfrutar una vida de esplendor te invito a que vayas a www.cursosparacoaching.com y aproveches este taller virtual totalmente gratis en el que vas a aprender eso cómo que tenemos que hacer para dejar todas esas limitaciones que cargamos atrás y cómo crear la vida que si queremos de acuerdo ahora quiero hablar de del tema que que proponía acá en el título y es el el síndrome del impostor y esto es gracias a una pregunta que nos mandó hernán pavón si estoy pronunciando tú si estoy pronunciando si estoy diciendo tu nombre sí héctor pavón y pensé que era hernán pero es héctor héctor pavón muchas gracias por por tu pregunta y porque esto el síndrome del impostor es 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 tan relevante como para hablarlo en en todo sentido y es primero tiene la característica de de que afecta mucho a las personas que quieren hacer la diferencia es algo que afecta a los líderes a los coaches a las personas que 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 interactúan con con otros en el título profesional pero también es algo que nos afecta mucho en nuestra vida personal sin darnos cuenta de acuerdo que bueno cada vez se van uniendo más personas y sea que estés viendo esto en vivo o diferido que bueno que me dejes un comentario una carita un emoji lo que sea para saber que que estás acá entonces el síndrome del impostor en nuestro día a día es como si tuviésemos que actuar actuar ser alguien diferente es como ponernos una máscara ante los demás por eso se llama el impostor porque ponemos una máscara que no somos nosotros para mostrarnos de cierta forma ante los demás entonces viene esa conversación de que hay algo mal en nosotros que hay algo que esconder que no podemos ser real ser realmente nosotros mismos porque la gente no nos va a aceptar porque nos van a rechazar nos van a juzgar y es bien interesante porque la premisa es tú no puedes ser quien eres hay algo mal en ti tienes que ser alguien diferente alguien mejor alguien más más lo que sea y es bien interesante porque de una u otra manera todos andamos con esos niveles de inseguridad caminando por la vida con esas conversaciones juzgándonos constantemente calificándonos constantemente y desde ahí es imposible conectar desde ahí es imposible conectar con otro ser humano desde ahí es imposible tener una vida de gozo porque es como si tuviésemos esa amenaza de ser descubiertos que vean realmente lo que somos entonces vivimos permanentemente con una cantidad de ruido mental enorme cubriéndonos protegiéndonos aparentando algo diferente y entonces empezamos a vivir una vida de turbulencia interna ahora eso tiene un efecto supremamente limitante en nuestra vida y es la respuesta a que vemos todas esas conjeturas presunciones creencias en nuestra mente no las vemos como eso sino las vemos como verdades absolutas cuando las vemos como verdades absolutas como esos son hechos eso es lo que te define tienes un problema tienes un defecto debería ser diferente debería ser más pues a eso reaccionamos por eso nos sentimos con esa necesidad de ser impostores de mostrar algo diferente de no dejarnos ver de no dejarnos de siempre estar manipulando lo llamémoslo así lo que somos lo que creemos lo que lo que somos lo que creemos entonces hay algo hay algo bien interesante en todo ello y bueno y voy a voy a aprovechar acá a saludar hola Gigi hace rato no te veía por acá hola Carmita qué gusto saludarte que bueno Anderson Anderson mil gracias por compartir por compartir esto fíjate que es lo que estás diciendo es un ejemplo claro de lo que estoy hablando entonces gracias porque compartes que yo vivo el síndrome del impostor con el tema de mi sexualidad algo que me dice que eso no lo puedo esconder fíjate que realmente lo que genera esa sensación de que hay algo por esconder de que hay algo para avergonzarnos no es lo que genera eso no es una verdad absoluta no quiere decir con esto que que si nosotros expresamos algo a todo el mundo le va a gustar no no quiere decir esto va a ver como en todo personas que estén de acuerdo personas que no estén de acuerdo personas que no se aceptan personas que no nos van a aceptar eso es la realidad del tema de acuerdo ahora es la importancia y el significado que le damos a esas reacciones de los otros lo que asumimos que esas reacciones de los otros significan para nuestra vida significan en nuestro ser de acuerdo y una de las razones por las cuales siempre va a haber ese tema de de que vamos a estar sujetos o sea cuando cuando creemos que las opiniones de los demás tienen peso sobre nosotros siempre vamos a estar en ese en un ir y venir en una en esa vulnerabilidad limitante porque porque todos los seres humanos vivimos y experimentamos realidades personales no realidades universales realidades personales de acuerdo entonces que es una realidad personal es que tanto como tú y como yo creamos nuestra experiencia vivimos la experiencia de nuestra vida así lo hace todo el mundo y como tú y yo creamos nuestra experiencia de vida algo que parece que se presenta en nuestra mente ya sea porque no lo enseñaron porque fue lo que asumimos acerca de cómo funciona el mundo la vida porque lo leímos porque no lo inventamos porque lo que surgió de la nada lo que es lo que aparece en nuestra mente tiene la característica por nuestro o sea nuestro funcionamiento tiene la característica de que lo que aparece en nuestra mente lo vemos como la verdad no todo hay cosas que se nos ocurren que nosotros no tienen ni sentido pero hay otras que como estamos tan acostumbrados a pensar no notamos no notamos que están apareciendo como verdades entonces experimentamos no no lo experimentamos desde desde ah no esto es una idea que estoy experimentando no no experimento que la vida es así yo soy así y decimos minuto pero en qué momento yo doy como un hecho todo esto de dónde viene el que yo de esto como un hecho entonces no 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 es que mira no lo piensa así una persona lo piensan así miles y el hecho de que lo piensen miles no lo vuelve un hecho verdadero única y verdad absoluta de acuerdo y eso no lo comprueban miles y miles y miles de de evoluciones que se han dado en el en el ser humano en la historia de la humanidad era por años o sea para mí el ejemplo más claro bueno uno de los tantos de los ejemplos más claros que por años generaciones miles y miles de personas daban por hecho que la tierra era plana porque eso fue lo que aprendieron lo que se les enseñó lo que supuestamente se podía comprobar y si tú eras el loco o la loca que decía algo diferente no 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 tú estás mal porque mira cuántas cosas por ejemplo en muchos de los textos y no me refiero solamente a una religión en muchos de los textos religiosos que se asumieron que han sido la verdad absoluta cuántas cosas no tienen sentido ahora de acuerdo cuántas cosas no vemos en en los libros más comunes para nosotros los libros sagrados más comunes donde se apoyaba la esclavitud donde si se decía que que si alguien tocaba la piel de un marrano era impuro y eso tenemos ejemplos en todo en el en el antiguo testamento en el en el corán en cosas que uno dice pero y así lo daban por cierto y ahora uno dice pero en qué momento en qué momento tiene sentido apoyar la esclavitud en qué momento tiene sentido el que si alguien trabaja y lo vemos literalmente escrito ahí si alguien trabaja el fin de semana el sábado el domingo el sábado bueno merece morir o que si no sé qué se encuentra que si la mujer se encuentra no sé qué merece morir apedreada entonces hay cosas que uno dice que uno dice en qué momento esto se dio como verdades pero tenemos tanta tanto condicionamiento y tanto entrenamiento a decir no lo que aparece ahí es verdad que no nos hemos dado cuenta que esas esa es otro de los ejemplos de las realidades personales que aparecen como verdades porque se han aprobado se han asumido por miles de personas pero no los hace verdades ¿de acuerdo? ahora esto no es por juzgar o por irrespetar o por o por no sé por atacar o las religiones o las filosofías no esto es para entender que lo mismo que ha ocurrido desde que el hombre desde que existe el ser humano sigue ocurriendo con nosotros momento a momento damos hechos damos cosas por hechos damos ideas creencias damos significados interpretaciones como hechos verdades absolutas y lo único que está ocurriendo es que el funcionamiento humano es que cuando entra una idea de cualquier forma se nos aparece una idea en la mente la forma en que funcionamos es que la experimentamos en todo sentido desde a claro desde nuestra lógica desde nuestro sentir físico desde nuestro sentir emocional ¿de acuerdo? y el ejemplo de eso es que si nos imaginamos que tenemos un limón en la mano jugoso y lo cortamos y empieza a agotear y nos lo acercamos a la boca y lo ponemos en la lengua para muchos de nosotros en el momento en que eso parece como real empezamos a salivar entonces pero el limón nunca existió yo nunca lo he tenido en la mano imagínatelo imagínatelo y te apuesto que empiezas a salivar entonces tú dices no pero esto no tiene sentido porque yo estoy salivando ante una idea exactamente exactamente es lo que sucede en nuestro momento a momento vivimos la experiencia de una idea que es vista como real y eso es momento a momento con todo 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 lo que damos por cierto todo y uno de los temas es que nos acostumbramos a justificar el que lo veamos como reales lo defendemos porque es así mira que es así te voy a dar pruebas y además pepito fulanito el mundo la sociedad todo el mundo piensa lo mismo eso no lo hace más real solamente nos identifica el cómo funciona funcionamos como seres humanos de acuerdo ahora y esto al punto que nos estás compartiendo Anderson es cuando empezamos a entender que nosotros estamos reaccionando a todas esas ideas dadas como verdad a eso es lo que tú y yo estamos reaccionando no tú porque este es tu caso particular no yo porque este es mi caso específico sino todos los seres humanos reaccionamos entonces en este momento tú y yo y no me refiero solamente a Anderson sino todos tú y yo estamos experimentando las ideas que estamos teniendo entonces cuando tienes una idea que te dice si dices esto si se dan cuenta de esto si se dan cuenta de lo otro si esto es lo que va a ocurrir te vas a sufrir te van a rechazar cuando esa es la idea que se está viendo como verdad es lo mismo que el limón tu experiencia va a ser de miedo tu experiencia de miedo viene de la situación ¿no? viene de la idea acerca de la situación entonces yo no estoy diciendo como decía anteriormente yo no quiero decir que todo el mundo nos va a aceptar que todo el mundo no algunas personas van a a tener ciertas opiniones acerca de nosotros el punto es el efecto que creemos que esas opiniones van a tener sobre nosotros que yo digo no en el momento en que alguien me rechace esto es lo que esto es lo que va a ocurrir y si nos damos cuenta ¿qué es eso? que decimos que esto es lo que va a ocurrir cuando alguien nos rechace empezamos a darnos cuenta de una serie de conjeturas presunciones creencias que decimos ¿pero qué es realmente lo que me afecta de que alguien me rechace? dices que me voy a sentir de esta y esta otra forma el que yo me sienta de esta u otra forma viene del hecho de que alguien me rechace no viene de lo que asumo como verdad del significado que le doy de que alguien me rechace ahora ¿tengo que ver lo diferente? ¿tengo que decir no si alguien me juzga no importa eso me va a hacer más fuerte? no si eso es lo que surge en ti buenísimo pero no hay que ese no es el punto porque si no no la pasaríamos batallando con argumentos todo el tiempo en nuestra mente y lo que va a generar eso es una cantidad de ruido mental todas unas batallas así como esas de televisión esas legales de los juicios de no tú no yo el punto es que cuando nos damos cuenta que a lo que le reaccionamos es a nuestra idea de empieza a disolverse ese efecto que tiene esto no es una técnica mágica esto es entender qué es lo que está ocurriendo cuando entendemos qué es lo que está ocurriendo ya no nos asustamos ya no nos frustramos de la misma manera ya no nos molestamos de la misma manera ya no nos asustamos con nuestra experiencia de lo que está ocurriendo eso es el entender cómo funcionamos entonces cuando estamos con el síndrome del impostor es que estamos reaccionando constantemente a una serie de malentendidos que tenemos que yo tengo que aparentar esto tengo que aparentar lo otro no soy suficiente me falta y no nos damos cuenta que toda esa conversación interna que estamos teniendo que la validamos y decimos sí yo tengo que arreglar esto tengo que cambiar aquello si te das cuenta sale una conversación con un pocotón de juicios y yo luego meto más conversación diciendo sí tengo esto es válido tengo que cambiar esto tengo que mejorar esto tengo que ta 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 es más y más mientras tanto qué es lo que sucede estamos tan ocupados tan distraídos por esa cantidad de historias en nuestra mente de conversación interna que no nos damos cuenta que todo eso no es más que un pocotón de historia en nuestra mente historias de creencias de cuentos en nuestra mente y mientras eso sucede lo que no estamos viendo es minuto déjame ver mi ser déjame ver lo que soy no bajo los filtros de lo que he creído que soy o no soy no bajo los filtros de todas las historias de mis defectos de mis fallas en personalidad de mis traumas no déjame ver algo más en mí y ese algo más en mí es la esencia más intocable más incondicional que tú y yo tenemos como seres humanos y son las capacidades innatas el potencial humano innato de creatividad de conexión de ingenio de pasión de inspiración pero eso no lo podemos sentir cuando tenemos todas esas esas capas de cosas pasando ¿cómo las vamos a sentir? seguimos viviendo la experiencia de las historias que ya nos hemos dicho y ahí no hay ahí no hay nada que se vaya a solucionar o que vaya a mejorar porque esa historia sin darnos cuenta ya está escrita ya la hemos escrito ya la ya sabemos cómo empieza cómo se desarrolla y cómo termina y por eso es que nada de lo que intentemos a ese nivel va a funcionar entonces si empezamos a profundizar en ok déjame ver cómo es que funciono y qué es lo que estoy experimentando aquí lo que ya tienes dentro de ti que es imposible que no lo tengas y acá es cuando muchos vemos cómo salen todos nuestros argumentos a decir no tú no lo tienes porque esto acuérdate que a ti te pasó esto acuérdate que tatatatatata cuando eso empieza a ocurrir para nosotros es se empieza a abrir un espacio cuando empieza a notar lo que siempre ha estado ahí se empieza a abrir un espacio donde se siente mucho más aquello que ya eres aquello que ya somos ahora entre más notamos que todo aquello que hemos visto todo lo que hemos querido esconder cuando se presenta el síndrome del impostor cuando nos damos cuenta que todo lo que hemos querido esconder no es más que una ilusión un espejismo de pensamiento visto como real en ese momento empezamos a darle vía libre a a mostrar a mostrarnos más a darnos cuenta que no hay nada realmente que ocultar que cuando salen cosas que son para ocultar son las reacciones algo que hemos visto como real entonces por ejemplo si yo tengo un hábito de yo que sé de perder la paciencia con mis hijos con mi pareja con mis con las personas que trabajan conmigo yo digo uy no yo tengo que ocultar eso porque es terrible esto es un defecto de personalidad horrible yo no le puedo mostrar eso al mundo pero cuando lo empezamos a ver como ah ok que es lo que está sucediendo cuando pierdes la paciencia cuando pierdes la paciencia lo único que está sucediendo es que estás viendo como real un pocotón de cosas que hacen que reacciones de cierta manera y a ese nivel a todos nos pasa lo mismo a uno se les se les expresa como falta de paciencia a otros como frustración a otros como tristeza a otros como entonces cuando empezamos a darnos cuenta ah mira así es que estoy reaccionando porque soy un ser humano que reacciona ante lo que ve como verdad ah mira ahí tú y yo somos lo mismo ¿qué tengo que esconder? cuando escondemos esas cosas cuando las demos cada vez más como algo terrible es cuando empiezan como a a crecer porque es uy ese monstruo que hay que esconder porque hay algo mal en mí no empieza a entender realmente qué es lo que está ocurriendo en ti ¿de acuerdo? y por eso están poderosas estas conversaciones de coaching de transformación coaching de potencial humano ahora precisamente lo mismo sucede si tú eres un coach si eres un facilitador un terapeuta como vas a tener como vas a seguir teniendo la experiencia humana como estamos diseñados para tener todo un abanico de experiencias de tristeza alegría frustración felicidad que nos sentamos bloqueados que nos sentamos inspirados que nos sentamos perezosos que nos sentamos activamente pasionales tenemos todo el espectro y vamos moviéndonos así de uno a otro de acuerdo a lo que está ocurriendo dentro de nosotros cuando empiezas a darte cuenta que eso es funcionamiento de ser humano no es algo personal que estés haciendo mal no es algo personal que haya mal en ti eres la expresión de cómo funcionamos los seres humanos vas a seguir teniendo estas experiencias pero ya no van a tener el mismo peso ya no van a tener el mismo significado ya no se van a generar estos monstruos que hay que combatir y batallar y cuando desde ese entendimiento puedes conectar con otro ser humano que casualmente le está pasando lo mismo en su vida porque es ser humano porque así funcionamos ya ese síndrome del impostor en cómo le vas a ayudar a la otra persona a navegar esto a entenderlo en pro de tener una vida de esplendor una vida de gozo cuando esto empieza a ocurrir realmente tenemos la posibilidad de a través de esa conexión realmente ayudar a otro realmente empoderar a otro ¿de acuerdo? a eso es lo que nos dedicamos cuando con estas herramientas de coaching podemos potencializar nuestra capacidad de hacer la diferencia en nosotros sea que seas coach sea que seas líder sea que seas cabeza de familia lo que sea sea lo que lo que tengas estructurado para hacer la diferencia en la vida de los demás impactar en la vida de los demás pero desde entendimiento no desde los juicios no desde el intentar manipular con técnicas y demás algo ¿de acuerdo? por eso esto es tan poderoso y por eso aquellos que aún no lo han hecho quiero invitarlos a que vayan al taller virtual totalmente gratis ¿cómo? entender esos ciclos limitantes en los que todos de una u otra forma caemos para crear así la vida ¿cómo cerrarlos? para así crear la vida que queremos y lo tienes disponible en www.cursosparacoaching.com slash gran vida ¿de acuerdo? entonces los que aún no han asistido a ese taller los quiero invitar a que vayan a que aprovechen estas herramientas y a que sigan profundizando en todo esto para que vean el efecto tanto en su vida personal como en la vida de otros ¿de acuerdo? todos mil gracias por estar acá hola Janet Sánchez María Dolores Gómez Janet Sánchez en Pensacola, Florida creo que he estado por allá bueno, justo saludarte Janet gracias Anderson por compartir también Carmita gracias también por saludar bueno, qué gusto verlos acá confío que esto sea útil déjenme un comentario una palabra dejándome saber es útil es útil para ti y bueno gracias por estar acá por compartir y más que cualquier otra cosa por aprovechar este material por aprovechar este compartir para llevar tu vida al nivel en que quieres de esplendor de bienestar de gozo bueno nos encontramos muy pronto gracias 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 Gracias.